CULTURA El tercer y más prominente capellán fue el bachiller Manuel Loaizaga, quien toma posesión en el año 1716, escribe la historia sobre Ecotlán en 1747 y reedita en 1750. Este, con el apoyo generoso del artista indígena Francisco Miguel, elaboró el retablo central, nicho de plata, el camerín y el púlpito. Ahora, en 2014, se realizan los trabajos de restauración y conservación de los retablos de La Pasión y de la Virgen de Ecotlán, bajo la coordinación de la restauradora Jaciel Lumbreras, responsable del proyecto de intervención. Parte de los meros trabajos que es de restauración, que todo restaurador conoce y en el medio de la conservación del patrimonio, que es estabilizar el material y asegurar la permanencia, también es la misma difusión de los retablos, que la gente también se acerque, porque aquí en Ecotlán ha habido como un poco de abandono por parte de la comunidad. El retablo de La Pasión es de estilo churrigueresco y maderas doradas, conmemora la pasión y muerte de Cristo. Al centro vemos a la Virgen de la Piedad, con Cristo muerto en sus brazos y la cruz vacía. Se está haciendo limpieza superficial, limpieza química, estabilización, consolidación, fijado, resane, reintegración, y bueno, todavía no se comienza, pero en las próximas semanas se comenzará a aplicar hoja de oro, que es la reintegración cromática. Del retablo de La Pasión se están trabajando todas sus esculturas y del retablo de La Virgen de Ecotlán solo ciertos elementos, ya que se pretende concluir en la siguiente temporada. Las tallas que se están haciendo en el taller de talla son de aquellos elementos que son faltantes, ya sean esculturas o molduras, elementos que se puedan saber que ahí estaban, porque tampoco estamos inventando, todo lo que pueda tener justificación se está reponiendo. Problemas de suciedad, ataques de insectos, problemas estructurales, tallas y molduras desajustadas, la capa de dorado presentaba escamas y craquelados. Problemas atendidos por el equipo de 28 restauradores, talladores, personal técnico y auxiliares. Madera tal cual, ensamblada, tallada y dorada, y en ciertos casos es policromada y con ciertos elementos escultóricos. No es un retablo que lleve pintura, sino puros elementos escultóricos. El retablo mayor se extiende bajo la cúpula y los arcos torales con la idea de que cuando se ilumina se asemeje al ocote en llamas. Al fondo, en la parte central, se localiza la reliquia de La Virgen de Ecotlán en un nicho de cristal. En su hechura se utilizó madera de cedro y oro de 23 quilates. El retablo reproduce la página bíblica llena de colorido y contenido, con 17 esculturas de cuerpo entero, 18 ángeles, 33 pequeñas estatuillas, cáritas de querubines, ángeles, niños flotando y ángeles jóvenes de policromadas vestiduras. Aunque la propuesta del proyecto de intervención data del 2012, es hasta mayo de este 2014 que se inician los procesos de conservación por la gestión de los recursos del Gobierno del Estado y se espera continúen durante el 2015. Con información de Edith López, Sistema de Noticias.